Hola amigas y amigos de Atípical TV. La violencia, la maldita violencia que no es solo percepción, sino la realidad cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Y la falta de inversión nacional y extranjera, que se traduce en menos empleos, sigue siendo el tema de temas, las grandes problemáticas en nuestro país y en particular en estados como Zacatecas. Aquí en Zacatecas, la mina La Colorada en Chachubuita, Zacatecas, cerró hace unos días como consecuencia de la violencia. Esta mina de Pan American Silver es una de las principales productoras de plata y oro a nivel nacional. Y cerró, reitero, porque la inseguridad no permite que sigan trabajando. Hace unos días, dos trailers fueron atacados, fueron robados con lujo de violencia, con arma en mano. Pero reiterar, la falta de inversión nos tiene ya, hoy por hoy, en una condición muy complicada en todo el país. Esta clase de hechos, de violentos hechos, evidentemente acotan esa inversión y nos obligan a perder empleos formales y dignos para miles y miles de zacatecanos y de mexicanos. Basta ya, urge un cambio radical en la política de seguridad y también en la política de atracción de inversiones. Si no lo hacemos, está claro que Zacatecas y México estarán poniendo a miles y miles de jóvenes zacatecanos en las garras del crimen organizado. Mi nombre es Raimundo Moreno y es tiempo, amigas y amigos, de que México y Zacatecas vuelvan a sonreír.